Llegó el verano a los Seatown Supermarkets de Allentown y Bethlehem con Papas Eastern, 5 libras, 4 paquetes, 4.99 Aceite El Galón, 3 por 14.99 Arros Rico, 20 libras, 3 por 19.99 Leche Carnation, 99 centavos Aguacates Haas, 99 centavos Carne molida, 1.99 la libra Pernil, 89 centavos la libra Jugo de China, Tropicana, 2 por 6 Y el pan y los bizcochos fresquecitos Te cambiamos tu cheque gratis, te recogemos y te llevamos gratis Y pronto regalaremos un auto nuevo este pendiente Y pronto regalaremos un auto nuevo este pendiente